La próxima temporada vacacional es una de las más esperadas por el sector económico, sin embargo, este periodo no genera fuertes ganancias al sector comercial. La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, Verónica Ceballos Cámara, indicó que de los afiliados a la Cámara, los artesanos son los que resultan más beneficiados en estas vacaciones de Semana Santa. En tanto, los sectores restauranteros, hoteleros y de servicios registran un incremento de al menos el 80%. Ellos hablan de un 80% en cuanto a la capacidad que tienen para poder atender a todo el turismo, estamos hablando del servicio restaurantero, de lo que es el tema hotelero. En los pequeños comercios prácticamente es muy poco lo que se derrama, es en la parte artesanal quizás, digo, es algo que está muy focalizado, el turismo realmente consume en los restaurantes, en lo que es la parte artesanal, en la parte del centro turístico, o sea, de lo que es el centro histórico, pero realmente el derrame en sí a todo el Estado, pues no se siente. Ceballos Cámara aseveró que en los últimos años ha incrementado el número de turistas, en especial el turismo nacional, que es el que permanece más tiempo y consume más. Confió que las cifras este año vayan a la alza, ya que esto reactiva la economía en todo el Estado. Hemos tenido en los últimos años un incremento de turistas nacionales, esto obviamente ha venido a favorecer todo lo que es el sector turístico, restaurantes, hoteles, y bueno, esperamos que definitivamente este año podamos mantener cuando menos lo que se ha venido recibiendo en los últimos años. Con imágenes de José Puc, Elsie Martínez, Telemar Noticias. ¡Gracias!